Y ahora nos dirigimos a una granja orgánica. ¿Están listos para su aventura del día? Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en una granja, les presentamos a Mancún, les voy a explicar todo acerca de este lugar y aprendamos todos juntos. ¿Ocra se llama? Se llama okra, pero yo le digo que es un pimiento verde, ¿no? Ah, tiene pelo. Bueno, espero que no sean espinas y yo acabar como con los tuna. Piquillos. Ah, ok, I know. En español es piquillos. 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 No, a ver, corregimos, estos no son piquillos, no, no, no. No, esto no es piquillo, no tengo ni la menor idea. No, esto es nuevo para nosotros. Se llama okra y así se queda. Es okra, a ver. Se ve como... Se ve como... ¿Qué? ¿Qué tal está? ¿De qué te pareció? Ay, se ve como hormigas. Se ve como hormigas. Este es tomato. Ahora, la season de tomato, ¿no? No, finis. Finis, sí. Porque hemos plantado tomatoes de dezembro, octubre, en enero. Empezaremos a la harvester de febrero, marzo, abril. Y ahora estamos terminados. Y aquí tienen dos pozos de agua. Uno mide... Uno por allá, que es más bajito, mide 25 metros. Y por acá, entre más te acercas a la montaña, más profundo tienes que ir. Entonces, el de acá mide 50 metros. Y de aquí sacan toda el agua para regar. Y no tienen nunca problemas de agua. Aquí no llueve. Sí. Por cierto, aquí prácticamente no llueve jamás. O sea, cuando llueve es muy de vez en cuando. Pero toda el agua la sacan del subsuelo y no tienen ni medio problema. Puro jitomate y a mí no me gusta. Increíble la naturaleza. Vean. ¿Quién quiere este jitomate? A mí no me gusta. Yo. Si algún día me encuentran en la calle, no me dan jitomate. ¿Qué tal está el tomate? ¿Tienes un oca? A ver. Y está jugoso, ¿verdad? Aquí tenemos sembradíos de anís. Huele delicioso. Y todas las plantas de aquí no tienen conservadores ni pesticidas. Entonces, nos las podemos comer aún así recién cortadas. A ver, otra. ¿Una otra, chef? Sí, necesitamos más. ¿Una otra? ¿Una otra? Sí. Bueno, esto es para la ensalada. Esto es para la ensalada en español. Hoy tenemos nuestra comida para nuestra tierra. Y para el aliento también. Y esta granja tiene 200 hectáreas, De las cuales 75 están ahorita sembradas Y otras 25 están ahorita fuera de temporada Se van a sembrar Y esto antes eran basureros Y las fueron transformando, transformando, limpiando Ahorita van a ver unas zonas donde todavía se ve algo de residuos Pero pues de ser esto unos grandes basureros Los transformaron y hoy son una zona súper productiva Y bueno, Diego sigue aquí recolectando la comida para la cena No te la comas, eh Y ahorita estamos a 40 grados Y la verdad es que sí se siente calor Pero como está soplando el airecito No molesta nada Ah, y ahora vamos por la fruta Y qué tal los higos, desde chiquititos ya dan fruto El tamaño de la plantita Y ya tiene sus higos Se están explicando que el sistema de riego es por goteo Y entonces tienen todo perfectamente regado todo el tiempo Y con este sistema de goteo se ahorran muchísima agua El agua va únicamente a la planta Y es directo No queda agua regada en lugares donde no se necesita Esta es la zona de los melones También hay un chorro Lo que me parece increíble Es cómo lograron convertir un basurero en esto Ahora vamos a sacar un pepinito A ver, sácalo Un pepinillo, a ver ¿Te lo vas a comer? A ver si este ya está listo para comer ¿Ready? Sí Puedes comerlo con este ¿Con el dedo? ¿O con una piedra? ¿Es dulce o dulce? No ¿No flavor? No, no, es dulce pero ¿Puedes mantenerlo aquí? ¿Apriega de un mes de nuevo? ¿Es dulce? No es como... La textura no es la misma como usual Es como fuerte Ok Después de un mes Sería muy pronto para comer Aquí en esta granja normalmente solo tienen 15 empleados Pero en época de recolección de los tomates Tienen de 100 a 200 empleados Y la mayoría son mujeres Porque dicen que tienen más paciencia Y esos jitomates Los venden aquí en el mercado local Y los exportan a Italia y Brasil Esta es alfalfa para los animales Entonces tienen de todo aquí en este ranchito Este es el área de la composta Aquí recolectan todos los materiales orgánicos Como madera, fruta y todo lo traen para acá Lo organizan Preparan también la basura Y en esas máquinas preparan una cosa que se llama buscanchi Que es para nutrientes que le ponen a la tierra Y después de unos meses queda esto Esta es la composta ya lista para ir a poner en todos los campos Y aquí se pueden ver los campos Cuando estaban todavía con algo de basura Se alcanza a distinguir todavía como está Esto todavía le están dando otras vueltas Y preparándolo Para que próximamente también se pueda sembrar ahí Chequen esto Está a lo máximo Se llama falso mango Están huecos Parece que tuvieran aire por dentro Y lo utilizan cuando alguien se corta aquí en el desierto Y para parar las hemorragias Te ponen la lechita de esta cosa Y en automático se te corta Se te corta la sangre Miren Vean cómo es por dentro Cómo es por dentro Y ahorita que me corté la pata Me puse ahí Y pues al parecer me detuvo la sangre en un segundo A ver, pruébalo ¿Está bueno? Está bien, bien rico Está abriendo Mira, estos ya están listísimos A ver, Jero Ábrelo Este tiene pegamento este Ok, este para mí Y otro para la mamá Este para la mamá Sí Pero es difícil para quedarse Por acá que tenemos Chiles, pepinos, dátiles Higo Mira, higo español Bueno, pues ahora estamos cosechando Para llevar para la comida del día Ahora estamos en la zona de palmeras de dátiles Y estas ya tienen buen tamaño Entonces estas ya dan fruto todos los años Esta es la moringa Súper curativa Y buena para muchísimas cosas A ver, vamos a probar Es que esta cosa es medicina pura Es bueno para todo Me siento como una vaca Ya si empiezo a sentir el calorcito y el sol Ya estos se están pidiendo esquina Y vienen y cualquier sombrita que encuentran Se vienen a acomodar Y esta es la zona de deshidratación de los tomates Como pueden ver es bastante grande Y claro, porque de aquí mandan tomates A diferentes partes del mundo Además del mercado local Ok, estas son las guayabas Todas estas aquí son árboles de guayaba ¿Qué tal? Huele delicioso Todavía no está listo para comer Porque está muy duro Pero huele delicioso ¿Y cuántos peces tienes aquí? ¿Tienes aquí? Esta planta aproximadamente Tiene 12.000 Tiene 6 meses Para harvester Entre 400 y 500 gramos Si necesitamos hacer 1 kilo Tenemos que dejarlo En otros 2 o 3 meses Ahora vamos a comer Esta comida Esta comida Esta comida Mira, vengan a ver Cómo les dan de comer a los peces Y cómo se acerquen ¿Quién quiere darle de comer a los pescados? Yo te enseñaré cómo Puedes sentirlo No por todas las cosas La comida Es pequeña Hasta que lleguen No, no Hasta que lleguen Espera, espera Espera Ellos lleguen Ellos lleguen Muchos peces ¿Ves? 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 De a poquito a poquito No, no, no Lejos ¿Ves? Este es el blanco ¿Y qué haces con este peces? ¿Tienes? ¿Tienes este? No, por supuesto No, pero todo el pan No, no Yo lo vendré Yo lo vendré Para cubrir Algunos peces Para la carne No, hay mucho Son como croquetas Checa A ver Y mira Ya que se acercaron todos Entonces ahora sí Ya les echan un montón Y órale Aquí es donde eran Los basureros antes Que los convirtieron En sembradíos Pero aquí se puede ver Como todo el proceso Cómo va poco a poco sucediendo Porque el proceso Ha tardado años y años A ver No habíamos considerado el calor Y se nos calentó Tanto la cámara del teléfono Que nos puso un letrero Ya no pueden seguir grabando El dispositivo Está ardiendo Apáñalo ahora Así que Pues ni modo Interrumpimos este video Por causas de fuerza mayor Y así se ve Los alrededores de la granja Es puro desierto Y bueno Pues ellos han encontrado La manera de poder Cultivar aquí Sus alimentos Y nos explican Que uno de los procesos Es trayendo tierra De otros lugares Y revolviéndola aquí Con la arena Pero que eso A veces puede ser malo Porque esa tierra También trae Pues todos los bichos Y bacterias Y entonces tienen que Estarle metiendo Cosas químicas Para poderla limpiar Y pues ellos Prefieren hacerlo De manera orgánica Entonces pues tienen Su chistecito Estas son palmeras De dátiles Recién sembradas Son bebés Y las envuelven Con estas varas Y la única manera De darse cuenta Si están creciendo bien Es porque están verdes Miren que monada Y una vez que ya llegan A esta altura Como de 1.80 Ya necesitan esto La protección Está Esta mira Ya está creciendo Ya está saliendo por ahí Y ya tuvo Un primer bebé Y todo este trigo Lo acaban de cosechar Y mañana Lo van a sesgar Para sacarle Toda la semilla Muchas gracias Lo van a sesgar